Música Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de UHC España temporada 11 aquí con el bueno de Rangu ¡Hola! Dispuestos a comenzar a comerciar con mucho cuidado voy a asomarme yo primero si quieres ver tapando detrás voy con el escudo levantado Con hitbox activos no se ve a nadie por aquí ¡Uy una abeja! Vale aldeanos vivos ok 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 ¿La miel nos podría servir para algo tú crees? Te puedes quitar el veneno Bebiendo miel pero ten cuidado porque si les... Ya 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 muy arriesgado en general todo Vale Vale aquí tenemos a uno de los que yo quería el mason este ya puedo comenzar un poco de tradeo El mason Si quieres puedes ir recogiendo con mucho cuidado revisa con F3B que no te haya hitbox de enemigos en el agua Pero puedes recoger los troncos de los cultivos porque lo vamos a tradear ahora Vale si te parece bien ¿eh? Si si me parece guay me parece guay Vale y voy a recoger por aquí las balas estas de leno ¿Has recogido tú algunas? Si 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 por eso tenía el pan que te... Me ha roto un par de planes tengo que admitirlo me ha roto un par de planes pero no pasa nada Lo siento Nos adaptamos Porque yo iba a dejar vivo al golem para que durante la noche se encargara de defender junto con las antorchas Ya Y el eno si lo iba a tradear los... Yo es que me iba a ir porque vi que no había un flechador y dije nada me piro pero entonces te vi a ti y dije bueno ya me quedo Eh... también si ves que algún aldeano se mete en una casa y está como muy tranquilo le podemos encerrar si ves que eso Cierto Lo haré Vale Yo estoy recogiendo ahora mismo el flint Ya tengo dos Y he recogido un poco del heno que queda por aquí Voy a aprovechar corto también este árbol Uy tenemos un pelín de hierro Perfecto En la superficie Un montón de peces pero ahora la comida vamos bien Eh... escucho... Va el mar tío en las prácticas me llegó a pillar uno con un tridente y puf Si 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 F3B y tener siempre hitbox activo y mirando Es que si las tengo siempre activas mi cerebro las empieza a borrar y entonces veo menos Tengo una mente muy estupida Hay lo que te funcione pero a mi yo es lo que más asegura de me da Si 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 te comprendo He estado atento porque estoy escuchando un esqueleto y supongo que se está ardiendo en algún sitio pero no lo veo Yo no lo oigo Y si está en el agua Si 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 está en el agua nos puede disparar y fastidarnos la vida Posiblemente bajo tierra pero... ¿Tú crees que habrá alguien más que tenga... Aldea Que tenga compañero tan pronto? Compañero no lo sé la verdad Puede ser Es que nos hemos encontrado súper rápido Claro teníamos los dos algo bastante interesante de visto desde luego Claro De todas formas yo pensaba que hemos tardado más porque es bastante amplio el mundo realmente Si 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 de hecho se suponía que nos daban una brújula ahora en el segundo día para encontrarnos Pero... Aunque bueno podríamos haberlo usado para encontrar al tercer integrante Pero... Si no se si... Yo tenía que inventar uno igual pero yo creo que hubiera caído al suelo si hubiera sido el caso No yo tengo mucho hueco y no me la dieron Ah pues Supongo que es porque ya teníamos a alguien y lo tendrá el tercero o no se Puede ser Puede ser que sea Si si Mira que hicimos pruebas Y no nos paramos en eso A ver Vale tengo que quitarle a este para traer otra cosa Esta es esta Vale perfecto Hola Trabaja usted señor Eso me sirve Te traeo No recojas eso Eso es mío Eso es mío señor Señor no se ha mal educado Eso es mío Nah bueno no pasa nada Cada vez que oigo ahí un chapoteo de agua o lo que sea Ya Si si no Atentísimo Que en cualquier lado se lía en cualquier momento Vale Ah que mal No hemos tenido manzanas Bueno en el otro será Siguiente intento Contigo quiero entonces que tengas panes a la venta Ah cogí una Ay justo se escapa ahora el puto Cogí una ¿Cómo se llama? Ah mira Te voy a dar una cosa Espera ¿La has encerrado? Ah no ese está bien Ese dejaré Lo estoy encerrando Lo estoy encerrando No pero ese es el masón ¿no? Si ese es Ese dejaré ¿No hay otro por ahí que esté libre? Ah mira 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 El que tenemos en nuestro En nuestro hogar Digamos Vale Eh ¿Dónde se ha ido? ¿Se acaba de marchar justo o qué? Vale Se ha ido a trabajar de De aldeano De campesino Eh Ven ven aquí un momentito si puedes Uy se acaba de convertir en En Carnicero uno Quítale Quítale Espera Eh ¿Dónde está el objeto que he usado para convertirse en carnicero? Están tontísimos ahora eh Estoy perdiendo un montón de tiempo Por lo más tonto Ven señor ven Venga usted Venga aquí No me acuerdo de cual es el de Venga señor No no te vayas No No pasa nada tranqui Tengo aquí uno que ya es flechero Eh vale Esto no lo quiero Sí pero Sé por experiencia que estos tipos Son como los lemmings Eh Tengo el correcto eh Es más fácil que se mueran que que vivan Pero bueno Tengo el correcto si quieres ¿Dónde estás? En la zona inicial donde nos hemos reunido Vale Ahora voy a esperar que había entrado Jay para coger un poco más de Eno Querías Eno ¿verdad? Eh Sí si quieres sí para tradearlo Mi casa es de Eno Vale ¿No es ese apelido? Eh No Yo soy un poco más viejo Eran los tres cerditos Ah no no Pensaba que era de Dora Explodora No sé por qué No Yo no sé cuántos años tienes Pero me parece que cuando éramos pequeños no existía Dora eh No no por eso Por eso te digo Que igual tú eras más joven que yo Creo que sí que eres más joven Vamos No sé yo tengo 32 Ah yo tengo 35 Bah estamos ahí Más joven pero rango parecido No rango rango Yo justo iba a decir Podríamos decir que estás en mi rango Antes le pasó a quien fue a Rick Eh no sé Que dijo en las pruebas Que alguien quería decir rango y dijo rango Eh vale Voy a conseguir tres más de hierro ¿Cuánto tienes de Eno? De Eno tengo solo dos Vale Eh Tenemos que traer palitos Tengo un montón de madera que he ido pillando Vale porque se va a ir traiándole palos Está en Está aquí por aquí Ahí está Mira le voy a encerrar incluso ahí Y ya Se acabó la rabia Eh Ah no Puesto se decidí Se acabó para arriba Será capullo Bueno no pasa nada Está muy libre Muy libre está este tío para mi gusto Pero traele palos Eh toma Te voy a dar directamente un stack de flechas Vale Espérate que voy Sin hueco pana Voy a guardar cosas Y Traele palos Y podrás comprarle ya directamente A menos que lo bloque Eh Un arco A dos esmeraldas Eso está genial Y ya tienes un arco con flechas 64 Necesitamos más hierro Y ahora mismo este está complicadillo Tengo cuatro de hierro Lo voy a poner a quemar ahora mismo Yo tengo uno sin cocinar nada más Pero necesitamos mucho más Ponlo aquí que ya se está cocinando el resto Y así tendremos cinco Sí, sí Eh También me traje un ahumador Lo ideal sería que encontremos Suficientes mealdas que consigamos ahora me refiero Para conseguir manzanas A ver si tenemos buena suerte Sí, sí, sí Y luego ya Podríamos esperar un poco más La cosa es que la técnica que iba a emplear yo No sé si habrás practicado tú Que es Vamos a decir Minería submarina Creo que no, ¿no? Ah Nunca lo he hecho Pero si me lo explicas Si la probabilidad de daño es baja Es baja si la has practicado Pero si no es bastante alta Ah, vale, vale Ese va a ser el problema Entonces no te quiero exponer tampoco al peligro ahí Innecesariamente Podríamos hacer si notarias un poco por separada en ese momento Y ya está En plan que te haces otra cosa Sí, sí Tampoco quiero llevarte a un sitio Que igual yo practico bastante Y luego que recibas daño por Por ese motivo Hijo Yo se fue el tío Vale, lo tengo yo aquí Pero te doy yo ahora el arco No te preocupes Aún así necesitamos más esmeraldas Y puedes traerle palos para Sí, sí, acabo de hacer un montón de palos Vale, ven por aquí Hacia la zona principal del poblado Cuidado aún así No descuides el agua, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, mira, aquí tenemos la manzana Te voy a dar una más entonces Eh, toma Dos manzanas más Gracias ¿Está por aquí el señor? Sí, estaba paseándose por aquí Voy a quitarle a otro el puesto de trabajo Como dice Y mira, aquí hay uno que es granjero Que está traeando panes Con ese trae de los panes Si le compras más Aunque no necesitamos Va a subir muy rápido el nivel Entonces gracias a eso Podríamos ver si nos vende Eso mola Las manzanas Yo le acabo de Subir el Ah, no No le subí el nivel Mierda A base de palos Ya no va a subir mucho Pero si subiera También podría vendernos Un saco encantado Sí, sí Es que le compré palos Y flechas Y se quedó a punto Y pensé que había subido Pero resulta que no subió Qué mal No quiero exponerme mucho por aquí Pero hay bastante arcilla Muy mala fortuna Tiene que ser que spawne Y al momento lanza un tridente Vamos Sí Hombre ¿Quieres que vaya matando A los golems cuando salen Y así tenemos más hierro? Si sale alguno Yo diría que al contrario Que no lo mates ¿Sí? Vale Es que aquí justo hay uno En la fuente Durante las noches Nos van a hacer el apaño Y... Vale, vale Nos los quedamos Yo lo digo más que nada Porque tenemos un pequeño problema Con el hierro específicamente Sí, sí, sí Pero la idea sería Que igual voy a ir a buscar Me expongo un poco al peligro Pero... Vale Voy a seguir cortando madera Las manzanas son clave Mira que hay otra más por ahí ¿Tú cuántas tienes ahora? Te he pasado creo que hasta tres, ¿no? Tengo tres Vale, yo tres ahora también con esta Ok, perfecto Efectivamente Ha tapado aquí a uno Perfecto La voy a abrir solamente Un momento Qué contento estoy De no estar solo Yo estoy nervioso Porque no siento Que estemos progresando tan rápido Pero... No sé A ver Ahora mismo estamos Quietos Pero porque estamos invirtiendo El tiempo actual que tenemos En algo que a futuro Nos hará ir mucho más rápido Sí, en teoría Habrá bastante beneficio Y aparte de eso Hemos tenido un empujón fuerte Al principio Porque yo creo que La mayoría de la gente No tenía tantísima comida Nada más empezar ¿Sabes? Ni refugio Ni todos estos recursos Que tenemos Atento que se está empezando De ir el sol ya Sí, estoy aprovechando De iluminar un poco más Que es bastante Consumo de recursos Pero... No, sí Merece la pena Si volvemos aquí Que solo falta Que salgamos Y aparezca un creep Aún así Tiene en cuenta Que puede venir un jugador Y puede saquear O sea, no dejes cosas En cofre y nada Pero bueno Si se nos acerca alguien ahora Lo más probable Es que quiera ser Nuestro amigo Sí, sí En principio Lo ideal sería Que hagamos los trayos Más importantes Y luego Arrasemos con la peña Y hagamos una malaza Sí, sí, sí Voy yendo para casa Que ya es bastante Tarde Vale Aquí dentro ahora Yo voy a quedar Un poco mirando afuera A ver si localizo Te la juegas Maldito Te la juegas Un poquito De nada hay que jugársela Pues si no Vale, aquí está A ver, sí Eso sí Me he caído las puertas De subirle de nivel Sí, se me pasó a mí Antes Qué rabia Bueno, voy a encerrar Ya que estoy Que así va a ser más cómodo Por lo menos Vale Tengo palos Mañana puedo volver a hacer Buenos intercambios Vale Te dejo ahí un momento Y voy a intentar picar yo En otro ángulo Porque si no Vale Estoy yendo Vamos a quedar un poco debilitados Porque Uy Oigo muy ahogado aquí Sí, ten cuidado Aquí ha venido un zombie chiquito Pero el ¿Ves? El golem justo Literalmente se ha encargado de él Estaba pensando Que si no Es una cuestión Que va a parecer Por ejemplo Que hacen el contenido Que no estamos viendo Algunas cosas Y es Ya, pero es que Si decimos daño Es daño permanente Sí, sí, sí A ver La gente tiene que entender Que tenemos que jugar De forma conservadora Y cuidadosa Porque va de eso la serie Si nos lo decía Rich Antes precisamente Que es mejor Ir con cuidadito Y tener ocho episodios En los que hacer cosas divertidas Que intentar jugársela En el capítulo 2 Para quedar guay Y ya no poder jugar más Voy a hacer una cosa De hecho Te voy a dar a ti Confío en ti Para que lo guardes Te voy a dar Pero no te mueras Ahora Estad ahí Te voy a dar 4 de obsidiana Me estás dando Una gran responsabilidad Maldito Esto es de lo más valioso De la partida Confío en ti Por eso Que si encontramos un portal A medio acero A lo mejor podemos entrar Al nether No, no, no Esto es para mesa de encantamiento No lo gastes Ah, vale, vale Esto es por si me muero ahora Que tú tengas todavía Oportunidades de aprovechar La situación Me pondría muy triste Si te mueres ahora Cuando por fin Te he conseguido como compañero Maldito No mueras Intentaré Pero tengo que buscar cosas Es que no quiero hacerlo Pero Es que te la estás jugando Tío ¿Por qué no minamos por la noche? No hay prisa Si hay tropos Cientos mil capítulos Para hacer todavía Pero no es minar Es que voy a ir a una zona submarina Que acabo de ver Pero claro Es que aprovecho durante las noches Bueno, venga Mira, acabo de encontrar Un montón de carbón Bueno, a ver El meme de Rangu se pondría triste Y es cierto Es cierto En lugar de mi mamá Rangu se pondría triste Ahí está Venga, voy a picar Es como en estos juegos de decisiones De no sé quién recordará esto Rangu se pone triste Te sale en una esquinita cada vez La cosa es que yo tenía eso Practicado Durante las noches Ir a zonas subacuáticas Pero es que encima Los subacuáticos Es lo más peligroso que hay Tío Sí, pero para Minear con las puertas Es relativamente seguro Quitando los ahogados Yo he testado muchísimo Es que ese es el problema Que tú estás 10 minutos Haciéndolo Y perfecto Aparece un solo ahogado Y pum 20 horas de progreso A la mierda Sí, pero eso Yo en muchos de los testigos Que he hecho En el primer episodio Por ejemplo Ya estaba Full diamante O sea, diamante No, perdón De full hierro Sí, pero mira Yo también He hecho varias pruebas En las que me ha ido muy bien Y también he hecho Un par de pruebas En las que Sin saber yo de dónde Me golpearon ¿Sabes? Ahora estamos ya en la real No podemos No podemos arriesgarnos Mira, he conseguido Un montonazo de Y si no, pues nada Cuando llegue el momento Del PVP Estamos aquí En nuestra isla feliz Nuestro survival Ahí, ahí Vale Voy a dejar La mitad del carbón En el cofre grande ¿Vale? Cuando vengas Si necesitas Puedes hacer No sé si con el resto Hacer antorchas Antorchas yo creo que igual Veinte o así Pero no tan pocas, muchísimas Pero luego a veces Cuando avanzas Supongo que la partida No usas tantas Sí, pero ahora mismo Todavía son importantes Vale Vamos guay Vamos guay No hay queja Yo siendo autocrítico Conmigo Estoy perdiendo mucho tiempo Por los nervios De... ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Sí, a ver Yo por los nervios Y ser indeciso Perdí tres corazones Que es el recurso Más valioso que hay Así que no Nadie te echará nada en cara No te preocupes Bueno, si encontramos suficiente oro Manzanas vamos a tener en teoría Espero que no llegue nadie Durante la noche A rarse con el poblado O alguna cosa así Es que yo creo que ahora mismo La gente está demasiado ocupada Y además ¿Quién coño está caminando de noche por ahí? No te creas Los que son veteranos Tú no te confías Sí, pero mira Estuvimos haciendo unas pruebas Rich y yo Y... Y... En ellas Fue de noche Y por ir de noche Se terminó muriendo Con lo pro que es él Y lo bien que sabe Todo el mundo Es susceptible a morirte Sobre todo al principio del juego Es demasiado arriesgado Para... Para hacerlo realmente Creo yo Uh, mira Un poquito de hierro Que sea una mena muy amplia Bueno Ojalá Algo es algo Eso escucho una araña Con lo cual cuidado al abrir También escucho... Burbujeo Mmm... Eso no es bueno Si hay burbujeo No vayas, maldito Esto es como a la hora de comer algo que fermenta ¿Sabes? Si hay burbujas es malo La típica persona que se quema la lengua Varias veces ahí Ay Has dicho que nada de esta isla llega O sea, tiene fondo ¿No? Todo es mar Eh... Puede haber un punto que conecte Pero más hacia la zona principal Donde estamos otros Era como que estaba Como saliendo por encima del agua Vale, voy a marcar esto aquí Porque ahí están escuchando más o menos Murcilagos y demás No voy a abrir ahora En teoría en el siguiente episodio Llegará otro compañero ¿No? Debería A ver Bueno, puede empezar Alguien debería tener ya una Catiplora iba a decir Una brújula que le guíe hacia nosotros Lo que pasa es que si después de No sé si el cuarto capítulo No tienes compañero Se fuerza Y automáticamente dice No sé quién es tu compañero ¿Sabes? Y ahí ya sí que debería venir Hacia nosotros Espero ¿Eres de día? No Aún es de noche Mierda Ah Qué nervioso me pongo Debería crearme algo Para aquí arriba Para por las noches Poder atacar a lo mejor Lo ideal sería Claro, es que la cuestión es que Tradeando aún podemos sacar más cosas Pero yo creo que no debemos tampoco Estar mucho tiempo más aquí En el sentido de Lo ideal sería sacar Lo ideal sería Conseguirnos unas buenas armaduras de hierro O algo así Y irnos Todas las manzanas posibles Ahora Porque Unas flechas más Ya con eso estamos servidos A nivel de flechas y demás Entonces manzana sería clave Reza por mí Ah no Maldito No corras riesgos Rango se pone triste Un poco solo Rango Un poquito solo Bueno Es por ti Para que no estés triste en el futuro No sé yo Si es así como funciona Pero venga No, aquí no hay nada Nada que picar Vale Yo estoy recogiendo hierro No hables muy alto Pero Que no te mate Hostia He ido ahora Justo un Un ahogado A mi lado Y Se me han puesto de corbata Vale De hecho voy a estar un poco en silencio Por si acaso tengo que escuchar alguna criatura o lo que sea Venga Ya va a amanecer dentro de poquito Así que guay Voy a hacer unas botas ¿Quieres venir para ponértelas? O me las pongo yo Vete poniéndotelas Luego ya la siguiente pieza para mí Venga Lo de la puerta es una técnica Pones la puerta Bajo el agua Y puedes respirar Sí, sí Sé cómo funciona eso Es solo que no Para ponerme ahí a bucear y a minar Sabiendo lo que hay No me atrogo Claro Por eso no te quiero en plan enviar a ello Porque En cualquier momento Un descuido ya es Me da pena Porque básicamente Quedo inútil Pero No, no, no Tú vete haciendo tareas serio Eso es por eso también Si luego tenemos esmeraldas Eso que vamos a poder sacar Sí Uy Qué rangucito No me creo las cosas Que tiene a veces la vida ¿Qué crees que he encontrado? ¿Diamante? Mínimo tres diamantes Pero todavía No tenemos ni hierro ¿Qué te pasa? Me perseguí a un esqueleto Pero están llamas Vale, pero cuidado Deja que si no lo mate Sí, sí Se está Oh, oh Sigue vivo el cabrón Se ha puesto al cobijo De la casa Puto Ahora no sé si arriesgarme A romper el cristal Para darle Mira No, no te he cuidado Mira, me hice a mí Pero luego tú estás haciendo algo Peligroso Se ha movido Mierda Lo he perdido Cuidado, eh Hay un esqueleto por aquí cerca Y eso es peligroso Pero está el golem En cuanto el golem le pille Borbanda Sí, pero el golem Va un poco donde le da la gana Sí, eso sí Vale Uf, qué sitio más terrible Madre mía Qué miedo me doy a mí mismo a veces A ver No pierdas la concentración Tranquilo Si estás en peligro Tú dilo Y yo me quedo en silencio Para que te concentres Estoy buscando a ver Dónde está el esqueleto de antes Que es mi miedo ahora mismo Vale Yo estoy procesando un poquito De hierro que he encontrado Para poder hacer el pico Para poder recoger Los diamantes Pero mira La cueva esta No voy a hablar muy alto Porque voy a morir acto seguido Por hablar No soy supersticioso Pero es que eso es invocar A mala suerte, ¿no? Sí, sí, sí Pero No veo ni al golem Ni al esqueleto Qué put... Ahora no me puedo mover de aquí Lo oigo todo Vale, vale Está sufriendo Pero eso es un lugar relativamente seguro En cambio En cuanto vas a una zona seca Ahí ya es cuando sí que se lía Y el problema de este lugar Es que tiene muchas áreas secas Tipo que rompo un bloque Y Entonces tengo que estar muy concentrado Y qué rabia me da Haber gastado el hierro Hace un momento, macho Si no podríamos haber hecho un pico No, no Tengo un alimentario Pero si tengo que procesarlo No te preocupes Aparte Regresar hasta allí Es demasiado tiempo invertido No nos merecería tanto la pena A ver Diamantes Merecen la pena Sí, sí Pero bueno, prefiero que ir hasta allí Y volver Prefiero buscar aquí rápido Ultra Ultra Mega Mierda Vale Es que no quiero saltar a la boca Sé que la gente al ver mi vídeo Se habrá asustado de lo que acabo de hacer Pero Sabía que había abajo un agujero ¿Qué acabas de hacer? No, no Me he apartado He roto un bloque Pero con toda la calma del mundo Lo he hecho de más Porque se había caído agujero Quería asegurarme Vale Yo quería salir de aquí Sin dejar escapar al aldeano Así que voy a hacer De esta manera Lo digo porque si no lo explicas Igual piensa nada Casi te caes Pero no Está pendiente de Si podía mirar por ahí Me cae mal este aldeano ¿Hay algún aldeano que le haya caído bien a alguien alguna vez en marca? Los que se quedan en su cubículo No hacen nada malo Si O sea ninguno Vale Me sobran cuatro Vale Voy a ahorrar Puede perder medio puto día haciendo el imbécil Vamos a intentarse productivos Yo iba a ahorrar para la pechera Porque me merece más la pena Pero Ahora mismo la diferencia De unas botitas que me acabo de hacer También tienes las botas ya ¿No? Eh si Tengo botas Vale Perfecto Puede ser que Un flechazo o lo que sea Haga la diferencia Vale Logro de diamantes A continuación Uno Dos A ver donde está el flechador Eh Buah ¿Sabes lo que podemos hacer ahora? ¿Qué? Con estos tres diamantes Ya que no tengo que crear el pico Porque hemos encontrado a obsidiana En la forja Y te lo ha pasado Podríamos hacer ¿Encantamientos? Mesa de encantamientos Me gusta Vale Podríamos llegar a hacernos full encantamientos Si tenemos hierro Y no va a ser increíble Pero oye va a ser Eso sería bastante precioso Vale Dejame decirte Vale Escucho una araña Cuidado Queda poco tiempo Para que termine el episodio Voy a estar pendiente yo también Para ocultar Vale He encerrado al flechador Que ahora ya tiene ¡Uh! Ballesta ¿Quieres ballesta para algo? Eh En PVP Yo creo que Para nosotros Ni pensemos en ello Pero encantándola Puedes perforar escudos Si alguien se protege con el escudo Vale Tengo 14 esmeraldas Voy a ver si alguno de los granjeros Me vende manzanas Así Porque estoy viendo una cosa ahí arriba Que es que escueva por arriba Al descubierto Y no me fío un pelo De asomar el hocico Haces bien Hago como una nutria Saco la cabeza Y me he pegado un disparo Seguro en la cabeza Sí Vale Escucho un hogar de todas formas Cuidadito Este no ¿Alguno decías que vendía manzanas? ¿O ninguno? Eh Hay uno que vende panes Que tenemos que ofrecerle Un poquito más de De esmeraldas A cambio de panes Y cuando suba el nivel 2 Cuando nos puede ofrecer manzanas Porque el otro no nos la había ofrecido Vale Solo veo Un granjer ¿Dónde está el otro? Qué tensión Madre mía Sí, ¿verdad? Eso que estamos en una situación Bastante más segura Que probablemente la mayoría Que estará en una cueva Bueno, yo no Yo no estoy En una muy segura Rangu Es verdad, es verdad Soy yo el que ahora ha dicho ¡Ay, que lo haga otro! No, no, no Tranquilo, pero Pero sí, sí Yo estoy concentrado Para no cometer muchos errores Aunque pierda un poco más de tiempo Vamos a jugar safe Rangu Para que Rangu no esté triste Ahí Eso es lo que a Rangu le gusta Ese va a ser el nombre Que juega safe Juega muchos episodios Va a ser el nombre del episodio Número 2 para mí Para que Rangu no esté triste Hay que ponerle nombre al equipo Podemos ser el safe team O los safe bodies Bueno, a ver quién llega luego Igual es un bala perdida Bueno, nos despedimos por este episodio Y que todo vaya bien ¡Os queremos, gente! Un abrazo Un abrazo